A ver aquí, pues vamos a checar, lo que es el ruido, lo primero que se tiene que hacer es, insertar nuestra punta de prueba en el retorno, en un módulo de salida, se tienen que checar los cuatro, para saber cuál trae ruido, o los cuatro trae ruido, y pues, a ver cuál es el que está dando más, más batalla y más lata, entonces, vamos a conectar aquí, y no en este, que este es para medir forward o downstream, y aquí en nuestro medidor, pues vamos a seleccionar lo que es el tráfico plus, que es esta mera abajo, aquí, tráfico plus, ahí está, ahí está, miren, como pueden ver, tenemos, en nuestro piso de ruido, muy poquito, toda esta línea azul que se ve, es muy poquito lo que tenemos de ruido, y nos, este, afecta, desde la primer portadora, hasta como la mitad de la segunda, ya de aquí, para que está limpio, lo ponemos en cero, nuestra referencia, cuando el ruido es muy bajito, entonces, vamos a ponerle ahí, en menos, uno, menos dos, menos tres, para que esto se vaya viendo más, pero, no es necesario, teniéndolo en cero, de ahí podemos empezar, y, aquí, en la parte de abajo, este, aquí dice, en la parte de arriba, dice, Start a 17.9 MHz, tú, lo, el segundo portadora más baja, es donde tú tienes que iniciar, tal vez unos 5 o 6 MHz antes, el centro, nos lo da a 29.5, es un punto de referencia, el centro, es este, hay que decir, y, acá donde terminamos, es en el, 53.6 MHz, entonces, nuestra portadora más alta, es como en 40, así que, pues, estábamos viendo, nuestras cuatro portadoras, y, pues, ahí está tranquilo, este puerto, tiene poquito ruido, nada más, y, entonces, este no es, no es por causa de que, navegue lento ahorita, ahora, muy importante, nuestro medidor, lo tenemos que poner aquí, donde dice, LPF, 42 MHz, porque está otro, aquí está, miren, que es 85 MHz, aquí está, si tus portadoras, están, desde el 85 MHz, hacia arriba, ahí lo tienes que poner, pero, nuestras portadoras de retorno, las tenemos nosotros, en el rango de 42 MHz, entonces, muy importante, porque, que pasa, no me lo va a marcar, miren, bueno, te voy a poner más, para que vean, que sucede, si selecciono 85, miren la pantalla, ¿dónde está? lo estoy marcando, a ver, vamos a ver, ahí está, en 85, si ustedes se fijan, nos está dando, el mismo ruido, acá de atrás, por la misma selección, pero, el detalle va a ser, que si nosotros, tenemos retorno, más alcaza, arribita, lo más probable, es de que no, no lo va a generar, no lo va, porque estamos nosotros, viendo, y, y monitorando, lo de acá, y no hacia abajo, entonces, es muy importante, que lo tengan, en 42, megahertz, por favor, porque nuestras portaduras, de retorno, están en estas, en estas frecuencias, no más de 42, megahertz, aquí está, así lo tenemos, con, cero, miren, que pasa, si le bajo, a menos, voy a poner menos 10, o menos 11, si ven, que ese, ruido, si lo ven, en ese lado, van a decir, ay, está lleno de ruido, y todo, pues si, si tiene una interferencia, pero, resulta, que esa interferencia, puede ser, un poco engañosa, porque, en un uso normal, si ustedes ven, estas portadoras, teniendo un cero, aquí, de referencia, si, es mucho ruido, pero teniéndolo, en menos 11, esto, no es, mucho ruido, nada más, nos podría, como les digo, afectar la primera, y parte de la segunda, ahora, que pasa, si yo le aumento más, pues, nuestro, nuestro ruido, se va a ir más, hacia arriba, y no, ah no, perdón, menos 3, tiene que ser, menos 20, y van a decir, ay, que ruido, tan feo, pero no, esto sería feo, si aquí tuviéramos, cero, ahora, que pasa, si yo le aumento, en lugar de cero, me voy a, más 5, el ruido, va a desaparecer, aquí está, ya nos fui de paso, ahí, el ruido va a desaparecer, bueno, ni tanto, ahí sigue, vamos a ver, un poquito más, más hacia arriba, a nuestro piso de ruido, aquí, ya lo estamos amplificando más, lo estamos haciendo más fuerte, entonces, cuál es lo ideal, es, ponerlo en cero, y de ahí partimos, de ahí partimos, si no vemos ruido, supongamos que esté, limpia de aquí de abajo, entonces, podemos embolsar, nuestro piso de ruido, bajarlo, a menos, a negativo, como les dije, menos 10, y, ahí ya ven ese ruido, entonces, aunque déjenme decirles, este ruido, no creo que, en el hub, este, sea el que coincide, el que tienen allá, con este, porque, este ruido, como les digo, no interferiría, en manejarlas, en modificar las portadoras de retorno, bajarlas mucho, aquello que yo, lo que yo recomiendo, si nosotros no vemos un ruido, en cualquiera de los cuatro puertos, vamos a probar otro, es parecido, inclusive, este tiene un poco más, pero miren, estamos en menos 11, vamos a ponerlos en cero, o no, vamos a ponerlas en cero, miren, este, prácticamente, no tiene ruido, entonces, si allá siguen viendo el ruido, este, hay que hacer pruebas, aunque se va a tener que tumbar todo el nodo, que se hace, quitar, todos los atenuadores, más bien los jumpers de retorno, este, este, primero de uno en uno, quitar uno, y luego quitar el otro, y luego quitar otro, y quitar otro, y donde ellos ya digan, ya se me fue el ruido, entonces, este es el que les está causando, ese ruido que no pueden ver, y ya se pueden concentrar ustedes, y poderle, bajar aquí, al piso de ruido, negativos, y, no,